Bienvenidos a la entrevista de France 24, hoy desde el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala con el presidente Bernardo Arevalo. Señor presidente, muchas gracias por hablar con nosotros. Andrés, muy buenas tardes y es un gusto estar con usted y con France Fancato. Bueno, quiero comenzar por el tema de la corrupción y por los mecanismos de su gobierno para lograr la destitución de la fiscal general Consuelo Porras. Usted puso en manos del Congreso una reforma de ley con la que la fiscal deba rendir cuentas y que se aspire a su destitución, a removerla de su cargo. Sin embargo, el primer día en que sesionó el Congreso no hubo quórum de diputados y además la fiscal logró de parte de la Corte este amparo con el que no se puede removerla de su cargo temporalmente. ¿Lo consideran como una derrota de parte del Ejecutivo? El amparo que obtuvo la fiscal no es sobre el procedimiento que estamos nosotros encauzando a través del Congreso de la República, que es la reforma del artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público. De manera que esa reforma sigue en pie y sigue adelante. Lo importante es que el Ejecutivo ha tomado ya una decisión, ha presentado una solicitud de reforma ya delante del Congreso y que ahora le corresponde a cada uno de los congresistas y las congresistas decidir públicamente si van a estar apoyando el proceso de transformación democrática y lucha contra la corrupción o si van a estar en una situación donde van a permitir que el Ministerio Público siga cooptado por esta red político-criminal. Señor Presidente, pero en lo que usted ha llamado a acabar con el oscuro ciclo de Consuelo Porras, usted necesita entonces en el Congreso 107 votos. ¿Cómo están esos cálculos, esas matemáticas? Porque el Partido Semillas solo cuenta con 23 diputados y tiene muchos otros diputados que pertenecen a otros partidos. ¿Han ustedes previsto este tema? ¿Han hecho negociaciones, lo que se llama lobby con los congresistas? Además, usted fue diputado y usted sabe cómo opera el Congreso. Nosotros hemos hablado con las distintas bancadas, con los distintos diputados, yo he sostenido reuniones, le entregué a la Junta Directiva del Congreso y he hablado con el Presidente del Congreso al respecto. Lo que hay que tener claro es que este es un tema de nación. Este no es un tema sujeto a una negociación o a una coalición normal alrededor de una ley específica en donde se trata de ir armando los acuerdos a partir de posiciones, intereses, lo normal dentro de un organismo legislativo. Este es un tema de nación. Aquí nos estamos jugando la democracia. Estamos pidiéndole a los diputados y a las diputadas que independientemente de la bancada en la que se encuentran, tengan claridad alrededor de que lo que estamos es en una encrucijada en donde o seguimos avanzando en la lucha contra la corrupción y por la transparencia, que fue el mandato que nosotros recibimos pero que el pueblo expresa muy claramente, o mantenemos una situación en donde la lucha contra la corrupción y por la transparencia se dificulta por el control que existe desde el Ministerio Público sobre la Fiscalía, sobre los procesos de acusación que hacen muy difícil llevar adelante esta tarea. Sí, señor presidente, pero nuevamente usted puso entonces en manos del Congreso esta gran empresa. ¿Qué pasa si no logran los votos? ¿Tienen un plan B? ¿Han pensado, por ejemplo, en la consulta popular? Además, muchos de los diputados han dicho que han recibido amenazas de muerte. Nosotros estamos conscientes de que ha habido amenazas de presión a los diputados advirtiéndoles para que voten en contra. Ha habido también intentos de extorsión, pero nosotros hemos colocado esto en las manos de los congresistas y las congresistas y dependiendo de cuál sea el resultado, iremos decidiendo cuáles son los próximos pasos que tenemos en el marco de los procesos de ley que existen en nuestro país. Para tener claro, si no se logra destituir a la fiscal durante su periodo, habría que esperar entonces hasta el año 2026, que es cuando ella termina. ¿Sólo hasta esa fecha se podría pensar en que Guatemala se va a poder hacer justicia y todas aquellas denuncias y procesos, los grandes procesos de corrupción no van a quedar en la impunidad? Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a los congresistas que consideren. Lo que nos estamos jugando acá es precisamente la posibilidad de tener justicia cierta, Estado de Derecho, y por eso hemos llevado esto ante el Congreso. ¿Y con la fiscal en el poder no se puede? La fiscal en general no lo ha demostrado, porque hasta este momento hay una serie de casos, las investigaciones sobre las estafas millonarias como la del Sputnik, la persecución de José Rubén Zamora, u otros periodistas o el acoso y hostigamiento contra la parra. Es decir, tenemos una serie de evidencias en donde el Ministerio Público actual no persigue a los corruptos, genera mecanismos de impunidad y al contrario, hostiga y persigue a quienes están trabajando contra eso. Por eso, para nosotros es importante, en el marco de nuestra legislación, perseguir las avenidas posibles para lograr la remoción de la fiscal. En todo caso, en el 2026, pues ahí habrá un cambio en cualquier caso. Pero esperamos que el Congreso de la República tenga esa presencia para responder al clamor popular y otorgarnos esta herramienta para poder proceder y restablecer una justicia razonable, objetiva y cierta en Guatemala. Señor Presidente, quiero que abordemos ahora el tema de la migración. Muy recientemente, aquí en este Palacio, usted fue el anfitrión de la cumbre ministerial sobre el tema de migración, de seguridad. En realidad, asistieron más de 20 países con sus debidos representantes. Sin embargo, una cosa es la reunión de los representantes de los países y otra, la que sucede en las carreteras de este continente con los migrantes que van a pie en bus. En el caso específico de Guatemala, como un país de tránsito, no como un país de salida, sino como un país de tránsito, se dice que es uno de los peores para los migrantes en su periplo migratorio. ¿Ustedes desde el gobierno han detectado a dónde deben atacar, qué deben hacer para que sea una migración más humana? Sí, nosotros, pues se ha hecho público hace unas semanas que precisamente la Policía Nacional Civil está resolviendo la DIPRONA, que era precisamente la unidad encargada de ejercer ese tipo de vigilancia, pero que lo comprobamos que efectivamente era una fuerte de extorsión y hostigamiento a los migrantes. La decisión del ministro de Gobernación y del director general de la Policía Nacional fue disolver completamente esa unidad para establecer nuevos mecanismos que permitan garantizar que se atiende a este fenómeno en condiciones que garanticen la dignidad, la humanidad y los derechos de las personas. Por otra parte, estamos trabajando con distintos socios internacionales para establecer mecanismos que nos permitan poder ir orientando a algunas de estas personas o apoyando y abordando en caso de que tengan una necesidad de tipo humanitario. Es un fenómeno complejo, es un fenómeno difícil. Y es que le pongo el ejemplo de los venezolanos que necesitan visa para entrar a territorio de Guatemala. ¿Qué pasa mañana? Si un venezolano llega, los miles que están cruzando el continente no tienen visa. Ellos cruzan Guatemala a través de la denunciada extorsión. ¿Qué va a pasar entonces ahora? Bueno, en primer lugar estamos acabando con la extorsión. En segundo lugar, tenemos que acabar con las redes de lo que llamamos acá coyotaje, que son las redes de tráfico humano y de tráfico de personas, que lo único que están haciendo es estableciendo mecanismos, como ya lo hemos visto, que causan muerte en el marco de muchísimas de estas personas, además de la estafa de la que son víctimas. Y el esfuerzo en el que estamos es el esfuerzo de establecer mecanismos que precisamente por efecto de esta colaboración regional logre identificar cómo podemos ir enfrentando estos resultados. Por eso, la cumbre que tuvimos en la ciudad de Guatemala era una cumbre de alcance hemisférico. Teníamos aquí a prácticamente todos los países de la región, la mayoría de ellos con sus ministros de Relaciones Exteriores, muy claramente comprometidos a entender la migración como un fenómeno en donde cada uno de nosotros tiene que aportar parte de la solución, sea como país de destino, como país de salida, como país de tránsito o como nosotros, que somos las tres cosas al mismo tiempo. Y Guatemala, como un país de salida, tiene un caso, quiero preguntarles si desde el gobierno tienen información, y fue esta denuncia de que en Guatemala ciertas ONG, y mencionando a Save the Children, tienen una red de tráfico de menores, niños guatemaltecos, indígenas, que estarían siendo vendidos en la frontera sur de México hacia el estado de Texas. ¿Qué saben ustedes al respecto? Mire, nosotros hemos pedido a través de la Procuraduría General de la Nación de que se le permita al gobierno convertirse en creyente adhesivo para poder conocer esa denuncia, entender a partir de qué datos se está gestionando, porque francamente no hemos tenido a la vista el expediente y no tenemos ningún indicio de eso que está diciendo. Por eso es importante que nosotros estemos como creyente adhesivo para poder entender el fenómeno y entonces actuar acorde. Si es cierto y correcto, entonces poner las denuncias correspondientes. Si no lo es, entonces aclarar la situación. Volviendo al tema de la cumbre, sostuvo usted una reunión, señor presidente, con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Parece que hay muy buenas relaciones desde que usted llegó al poder con Estados Unidos, ya se ha reunido también con el secretario Alejandro Mallorcas, con la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué le están pidiendo desde la administración Biden a su gobierno, señor presidente, a cambio? Nada que no estemos dispuestos a dar. Es compromiso con los principios de la democracia, compromiso con el combate a fenómenos como el narcotráfico y al crimen organizado, compromiso con el principio de libertades, de justicia. Son cosas que nosotros mismos venimos reclamando. Y las conversaciones han sido precisamente muy productivas porque están hechas sobre la base de ese acuerdo sobre los principios que nos permiten, entonces, ir discutiendo cuáles son los retos que tenemos a partir de objetivos en donde nosotros podemos colaborar. Le doy un ejemplo. Estamos nosotros muy claros que necesitamos encontrar formas como ordenar, regularizar estos flujos migratorios que ahora están pasando por medio de todas estas redes y hablamos del fenómeno criminal. Pero en realidad, la migración va a desaparecer únicamente cuando ataquemos las raíces estructurales. Cuando llevemos el desarrollo a aquellas zonas de nuestros países en donde la gente está saliendo porque no tiene alternativas de vida, porque no tiene un empleo, porque no tiene condiciones de atención a la salud, a la educación. Y lo que estamos discutiendo es precisamente cómo podemos colaborar para, en conjunto, eliminar la criminalidad y las redes y por el otro lado, trabajar para generar el desarrollo, atraer capitales, etc. Esa es la base de la conversación. Con México tenemos un excelente también intercambio basado en el mismo tipo de complementación de principios y de intereses que nos hacen trabajar de una manera muy adecuada. Pero antes de que pasemos a la relación con México, sí le quería preguntar, en este año electoral de los Estados Unidos, usted cómo ve el tema de demócratas y republicanos, qué le sirve más a Guatemala, qué pasaría si llegara Trump al poder. Mire, nosotros tenemos que entender esto como un tema de estados. Y desde la perspectiva de estados, por ejemplo, estamos trabajando muy activamente de forma trilateral entre México, los Estados Unidos y Guatemala. Es esta una relación para dar respuesta a ese fenómeno que tiene que continuar independientemente de los gobiernos que queden electos en México, en Estados Unidos o en Guatemala. Y antes no estaba invitado a Guatemala en esta reunión trilateral. Efectivamente, antes era un tema bilateral. Ahorita estamos desarrollándolo ya en el marco de esta visión compartida. Pasemos entonces a México. Tiene en los próximos días usted una cumbre bilateral, una reunión bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la frontera. Efectivamente. ¿De qué se va a tratar? Bueno, tenemos una agenda precisamente porque tenemos una frontera común que a mí me gusta decir es una frontera que nos une porque es una frontera a través de la cual hay un flujo humano muy importante. Hay trabajadores migrantes guatemaltecos que trabajan regularmente del lado mexicano. Es un tema donde tenemos que enfrentar retos comunes como el manejo de estos flujos. Tenemos una relación comercial muy activa que a ambos nos interesa mejorar y, en general, oportunidades de desarrollo en donde nosotros estamos trabajando en conjunto. Pero lo que dijo la secretaria Bárcena, que es más un tema de ministerios de defensa... Tenemos una reunión de los grupos de seguridad porque lo que estamos haciendo es... Guatemala tiene dos estrategias de seguridad montadas en las fronteras para recuperar presencia del Estado en zonas en donde se había ido diluyendo y quedaban libres al paso de todo tipo de tráfico. Eso era la situación que nosotros veníamos y fue nuestro plan de trabajo, lo decíamos muy claramente. Tenemos operaciones en la frontera, en Huehuetenango y San Marcos, por ejemplo, una operación que se llama Cinturón de Fuego, y en la zona de El Petén, en la zona de la Laguna del Tibre y la Sierra de Lacandón, estamos desarrollando un plan que es conjunto entre seguridad y desarrollo para afirmar una mayor presencia del Estado. México tiene, por su parte, una serie de planes y estrategias de seguridad del lado de la frontera para poder ver ese problema y lo que vamos a hacer ahora en esta reunión es analizarlo ya conjuntamente. Ha habido reuniones técnicas entre los equipos de ambos países para ir adelantando y vamos a alcanzar acuerdos de coordinación para hacer que los esfuerzos que cada uno de nosotros hacia cada lado de la frontera sean más efectivos alrededor del combate de todos estos problemas de seguridad, que son los flujos irregulares, sean de drogas, sean de especies forestales, sean de personas, contrabando, etc. Porque lo que se ha dicho en los últimos meses es que la frontera entre Guatemala y México está teniendo un fuerte problema de seguridad, que están allí asentados carteles de la droga, que desde el ejército, desde las Fuerzas Armadas de Guatemala, se estaría ayudando a estos carteles. Hay una organización en Washington, Inside Crime, que dice que hay coroneles, que puede haber influencia corrupta de parte del ejército con estas bandas. ¿Saben ustedes de esto? Es probable que los informes que usted cita se hayan referido, y le pediría que los chequeará, a gobiernos anteriores y a años anteriores, y que no se refieren a la situación actual. Al contrario, yo lo que le puedo asegurar a usted es que en este momento, tanto el ejército de Guatemala como el Ministerio de Gobernación y con la Policía Nacional Civil que opera bajo ese ministerio, están claramente colaborando para poner un freno a todo tipo de tráficos en esta zona. Si le doy un ejemplo, en el marco de los tres meses que llevamos nosotros en el poder hasta ahora, se ha quintuplicado la incautación de cocaína equivalente a los tres meses anteriores del año anterior. Cinco veces más. Cinco veces más, ¿por qué? Porque tenemos una decisión clara de hacerlo, porque tenemos a las instituciones que están colaborando para hacerlo, y esto está rindiendo frutos simplemente medibles en el número de incautaciones que hemos hecho hasta ahora. Presidente, aquí quisiera conocer su opinión sobre ese tema del narcotráfico, de la lucha de las drogas. Usted, presidente Bernardo Arevalo, ¿cree que la lucha de las drogas debe seguirse llevando como una política de los estados? ¿Cuál es su opinión personal? Lo que yo le puedo decir es que fenómenos como las metanfetaminas, fenómenos como el fentanilo, como todo ese tipo nuevo de drogas adictivas, necesitan que se reconozca los peligros que tienen para poder enfrentarlos. Claramente, la droga es un fenómeno que requiere una respuesta integral que combina elementos de desarrollo, en donde esto sea necesario, con elementos de seguridad. Pero uno no puede ignorar el efecto que tiene sobre la institucionalidad de los estados, la presencia de carteles absolutamente que no tienen ningún tipo de reparo para lograr obtener sus objetivos. Pretender que no existe un problema de seguridad es tan peligroso como pretender que se trata solo de un problema de seguridad. Estas regiones fronterizas de Guatemala con México tienen la particularidad de acoger comunidades indígenas, comunidades de Guatemala que están atravesando fuertes problemas, urgentes problemas de pobreza, de desnutrición. ¿Qué está haciendo su gobierno en este tema de la desnutrición crónica infantil que Guatemala tiene, la número uno del continente? Tristemente, y nosotros estamos sumamente conscientes alrededor del tema y estamos haciendo varias cosas alrededor. Hace tres semanas inauguramos precisamente el programa Mano a Mano, que es un programa que se ha diseñado para lograr una intervención interministerial concentrada en los municipios más pobres del país. Todos con problemas graves de desnutrición. Segundo programa que nosotros tenemos muy claro es que sabemos que la población que está huyendo del país está saliendo de las zonas que han sido abandonadas por el Estado en términos de inversión en infraestructura para el desarrollo. Que es toda la zona precisamente de esa faja que pasa por el norte del país, es Huehuetenango, San Marcos, el Quiché, las Verapaces y lo que se llama el Corredor Seco. Y que es en esos municipios donde nosotros vamos a priorizar la inversión de infraestructura para el desarrollo, precisamente porque entendemos que el reto es lograr apoyar que la población de esos departamentos, muchas veces población indígena en esos departamentos, realmente tengan acceso a condiciones que les permitan resolver los problemas del desarrollo con su propio esfuerzo. Es gente muy trabajadora, pero es gente que ha sido abandonada por el Estado durante décadas. Nos queda poco tiempo, pero justamente quería ahondar en eso que usted dijo, que estas poblaciones han estado abandonadas por décadas por múltiples gobiernos y que son poblaciones que en su mayoría son indígenas. Fíjese, por el trabajo periodístico realizado aquí como corresponsal, me he podido dar cuenta que Guatemala adolece de un profundo racismo. Y estamos hablando de un racismo no con una minoría, sino con una mayoría, porque es que la mitad de la población de Guatemala es indígena. ¿Se podría tener una esperanza que en su gobierno cambie esta discriminación, este racismo en contra de los pueblos indígenas? Este es el primer gobierno que ha establecido una mesa de trabajo conjunta y directa con los liderazgos de los pueblos indígenas y originarios. Se han organizado en una asamblea nacional de pueblos indígenas y originarios, donde nosotros hemos establecido con ellos una reunión mensual, donde el presidente de la República se sienta con el liderazgo de los pueblos indígenas a discutir el avance de las agendas de desarrollo que vamos acordando de manera parcial con los distintos pueblos. El día de ayer estuve en Camotán, en el departamento de Chiquimula, con una reunión del Gran Consejo Chortí. Son las máximas autoridades del pueblo chortí que nos hicieron entrega de un petitorio alrededor de demandas de desarrollo y de bienestar, con el que nosotros nos comprometimos a establecer una agenda de trabajo conjunto. Lo hemos hecho con los xixiles, estamos en discusiones con los xincas, lo haremos con el conjunto de los pueblos. Y mientras tanto, mantenemos esta reunión mensual con los pueblos para en conjunto ir empezando a darle respuesta a los problemas de desarrollo. Sí, este gobierno es diferente. Presidente Arevalo, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por habernos recibido. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a que vean esta entrevista y la puedan seguir con más información en nuestro sitio web, franz24.com.